Yo creo que esa sentencia termina con 14 años de impunidad. Acuérdense que la denuncia fue hecha en el 2008, o sea que no es una denuncia de ayer ni de los últimos 3 años. Son 14 años que la expresidenta y actual vicepresidenta fue utilizando muchas argucias legales para ir dilatando esta situación. Y me parece muy saludable que en una república cualquier ciudadano sea juzgado con los mismos criterios y las mismas leyes. No puede haber dos justicias, una justicia para los poderosos y una justicia para los débiles. Cristina es una mujer muy poderosa en la Argentina, pero la justicia la juzgó y la condenó. Vendrán otras instancias, lo que sea, pero ella está condenada. Doctor, ¿qué opinión tiene con respecto a las expresiones que han partido las máximas autoridades de la provincia y el arco político de Catamarca en defensa de Cristina Fernández de Kirchner a pesar de esas sentencias? Es que forman parte del mismo sistema. El gobernador Jalil es una versión local del kirchnerismo. Lo digo no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de cómo funciona. Es una idea de un Estado que está en función de un grupo de interés donde se benefician algunos empresarios y se hace una política aparentemente popular repartiendo, en realidad lo que se reparten son migajas al lado de los negocios que se hacen por detrás. Entonces es el mismo sistema, es usar el poder de manera hegemónica, tratar de colonizar la justicia, tratar de reducirlo al máximo al poder legislativo y gobernar como si fuese una autocracia. Es lo que yo digo, el deterioro institucional, que a nivel nacional se llamó kirchnerismo y aquí lo personifica Raúl Jalil con el aval de Lucía Corpacci, porque Lucía Corpacci, si bien no hizo el avance que hizo Raúl Jalil sobre las instituciones, avala permanentemente lo que hace Raúl Jalil y las actitudes que toma Cristina de Kirchner. Y la senadora nacional, Lucía Corpacci, justamente fue quien se expresó al respecto diciendo que tratan de proscribir a Cristina Kirchner con esta sentencia. ¿Qué opinión tiene? Cristina Kirchner fue una persona, o es una persona que desde el Estado formó parte de un sistema que permitió el robo permanente a través de la obra pública. No se trata de proscribir, se trata del que ha robado al Estado en sus funciones, que eran las más altas funciones que el país tiene, pague las consecuencias. No se puede andar por la vida robando, cometiendo arbitrariedades y pretender que nunca nadie le pida explicaciones y que nunca nadie de la justicia actúe. Doctor, los cambios de tema, días pasados emitieron un comunicado en cuanto a la situación electoral de Catamarca. ¿Continúa para ustedes para punto por el cambio de incertidumbre en cuanto a la fecha? Bueno, yo creo que lo concreto ya es que vamos a octubre, porque de haber generado alguna modificación, no se puede generar una vez que los tiempos ya están corriendo. En realidad, los tiempos para haber convocado a la PASO ya se vencieron. Lo único que le quedaría al gobernador si quiere llamar en marzo es hacer una maniobra absolutamente antilegal, que es suspender las PASO, pero ya en el periodo en que está corriendo el tiempo, suspender las PASO y llamar a elecciones en marzo. Eso es ilegal y sería una torpeza muy grande. Aparte, le recuerdo que una vez más el gobernador nos mintió, lo digo con todas las letras, el gobernador había dicho que a mediados de octubre o en la segunda quincena de octubre iba a dar certeza de fecha y el gobernador parece que hace un peregrinaje preguntándole a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández, a Sergio Massa, a Lucía Corpache, a ver qué les parece la fecha. Una situación bastante vergonzosa y de poca dignidad desde el punto de vista de que es nuestra máxima autoridad. El intendente de la capital se refirió a la última reunión que ha mantenido el gobernador de la provincia con el presidente de la Nación y algunas de las autoridades nacionales por sus elecciones y él sabe y manifestaba. Parece que hay que pedir permiso en Nación para saber cuándo se realizan las elecciones en Catamarca. ¿Qué opinión tiene? Bueno, es lo que acabo de decir. La verdad que me parece una actitud poco digna de parte del gobernador. Él tiene la potestad de llamar en marzo o en octubre. Se le pasó el tiempo para llamar a marzo. Tiene que quedar en octubre esto. Nosotros ya damos por caducado el tema marzo. Si él pretende llevarlo a marzo, va a enredar a la provincia en un pleito judicial que va a ser muy grave desde el punto de vista institucional. Y que después no digan que judicializamos la política. Porque si transgreden, hay que recurrir a la justicia. Doctor, en lo particular, ¿está trabajando? ¿Le gustaría, aunque sea, aventurar la candidatura de usted a este plan local? Mire, yo creo que nosotros, juntos por el cambio, ha vivido un proceso interesante de maduración. Maduración en el sentido de que hemos profundizado mucho el diálogo entre las fuerzas políticas con el NEO, con la Unión Cívica Radical, con el PRO. Tenemos en claro objetivos comunes. Tenemos en claro y estamos elaborando marcos programáticos para un futuro gobierno provincial de nuestra fuerza. y creo que hemos logrado diferir poner el caballo delante del carro y no al revés. Hemos logrado diferir la discusión de las candidaturas en pos de tener un marco programático y una estrategia común. Después veremos en dónde soy más útil, en dónde es más útil Flavio Fama, en dónde es más útil Francisco Monti o los que fueren. Es importante prepararnos para ganar y ser gobierno y hacerlo de manera prolija y consistente. La época que se viene no es fácil. ¿Ha condicionado la provincia el homicidio del ministro Juan Carlos Copa? Una semana de ayer, desde la oposición se emitió un comunicado cuestionando el sistema de definición de la justicia. ¿Qué opinión tiene usted? Lo primero que quiero decir es que lamento muchísimo la muerte de Juan Carlos Rojas. Fue una persona siempre muy correcta que cultivó el diálogo político y la verdad es que en lo personal lo he sentido y quiero hacer llegar a la familia y a sus deudos mi cariño. Y lo otro es, bueno, nombre usted a cualquiera y termina siendo cualquier cosa. El fiscal evidentemente actuó con mucha impericia en los primeros momentos. Tuvo que advertir Luis Barrio Nuevo para que las cosas se reencaucen. O sea, esto es el hecho palpable y concreto de cómo afecta a los ciudadanos que a la justicia la estén abaratando como la está abaratando Raúl Jalil. Nombrando cualquier juez, cualquier fiscal. Eso es lo que puede pasar. Uno puede sufrir violencia, puede sufrir el asesinato de uno o de algún familiar. Los fiscales no están preparados para esa situación. O sea que esto no es solamente una cuestión política. Porque, a ver, están eligiendo gente que les responda después. Pero mientras tanto, en el día a día, son los ciudadanos. Hoy es Rojas, puede ser usted, puede ser yo, puede ser el señor que pasa enfrente, que sufre la inhabilidad y la impericia de la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!